A ver, voy a cargar Mi tía se ha unido. Vale, a ver Mi tía, ¿dónde...? Te desconectaste por la casa, creo Sí, estoy en la casa ¿Dentro? Ah, vale, ya te diría Hola, mi tía. Mira, soy una espadachín Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo dar un puñete? Uy, te lo viste volando Yo no te puedo golpear ¡Uy, pero qué mierda! No, no, nada, estoy parado, estoy parado Estoy parado Un puñetito Un puñetito de poder Sí, dale, dame un puñetito Eh, mi abuelo estaría Uy, pucha madre Orgulloso Mira, te di un logro, estoy sangrando Estoy puliendo Ayuda Oh, no, está sangrando Mucho, lo siento, pero es que Ese hijo no es mío No, returgo No puede ser Se iba Se iba a la mierda Ayuda Uy, pero pues... Pues va bien Era Antonian Uy, ya no estoy sangrando Nice ¿Por qué si te pego? Este... Creo que... Creo que tengo... ¿Qué sonó? ¿Moriste? Muy bien Me morí porque te pegue En serio No te hice nada Creo que tengo un encantamiento Que... Que te manda a volar Ah, tengo rechazo 1 Ah, la verdad, mi peto tiene rechazo Vale, sí Cuando vengas trate de... Poner tu spawn point aquí en la cama Mira, ven Sí, sí, sí Pero nada más que no tengo TP O sea que el server no aguanta a 3 personas Eh... No, porque hasta ahora estábamos Anthony Y ese también se cayó Así que... Era algo del server Puede ser Anthony Sí, de hecho O sea, estaba... Porque Anthony me dijo Bueno, pues yo tuve... Yo tuve lag en la tarde Y yo nunca... Casi nunca tengo lag Por eso ahora mismo me sorprendió Que tengamos lag O sea que yo tengo lag Puede ser que Anthony Quieras una persona Un poquito... Salada No me sorprendería la verdad Pepe 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 Pepe, Pepe A ver ArrobaCraft Es que creo que yo no me voy creyendo Le creo porque ya se arrolla el... No Eh... Igualmente yo ya dije de... Jugar LOL Entonces... En un ratito me voy a jugar a LOL Ah, vas a jugar LOL Pero a que hora? Pero sé que ya no íbamos a jugar esto Entonces... Ah, en breve No, no, no... Tu quedaste a jugar LOL Antes de saber que esto no iba a ir No mientas No, no, no No, de hecho Sander vino a decirme Oye, ¿Quieres jugar LOL? Y le dije No, porque tengo planes Darik me invito a jugar Minecraft Pero pues luego fallo todo, ¿sabes? Y lo vi como una señal divina Minecraft Y creo que mi verdadero destino es LOL A ver... Yo la verdad que soy una persona Que quiere sacarte de esa vida Entonces yo creo que LOL Ok, y tu que quieres... Tu que quieres que haga... ¿Cómo? Yo creo que LOL no este... No es sano No es sano ¿Quieres mejorar mi vida Dary? Si Voy a jugar LOL Todos los hijos ay no y que tal todo oye me llego mi placa de 100k soy una persona muy feliz en serio pero te te acuerdas la otra no la pequeña no me refiero osea que antes eran vale ahí esta como es pasa que yo tengo una placa de 100k que es grande después tengo otra que es más pequeña que es el mismo modelo y ahora ha cambiado como es como que todo plateado creo pues esta plateada con un con relieve de la de youtube a la que piola yo quiero ese si está bonito te lo compro vale aquí tengo comida de chile el único pequeñito problema es que realmente bueno muestranme un poquito todo para ya mañana entramos y ver que bueno hay cosas para las cosas que tienen que saber qué cosas pues hacer que no tienes que hacer por ejemplo no puedes para nada ven bien a ver dónde estás sal de la casa mira vivimos al costado de una aldea no puedes obviamente golpear ni siquiera puedes no puedes romper ni un bloque de la aldea no puedes ni siquiera abrir los cofres porque se creen se creen que le estás robando o se creen que le estás haciendo algo como que maltratándolos no pues ahí no eso no sé si cuenta yo me refiero a las casas entonces te baja la reputación con los aldeanos y después no porque realmente si le doy pasa que tienes que tener buena reputación para que te dejen tradear para que te den misiones para que no sé qué y es medio complicado subirlo parece que no quiero bajarlo pero si te ven robando te pueden llegar a atacar los flecheros que ves ahí o los que tienen espada defienden a la aldea entonces para seguir el logre tenemos que uy what the fuck hasta que se mueren ¿qué pasó? me estoy quemando ¿qué pasa? no sé algo me quemó hasta que se quemó ¿qué pasa? hasta que se quema algo what the fuck creo que estamos en verano eres tú ¿no? eres tú eres tú eres tú eres tú eres tú ya nadie confía en mí ¿qué es esto? no, no, yo nunca confía en ti a ver de verdad no jajaja ¿qué hay acá? que jajaja ¿pero entonces no puedes entrar a casas? sí sí puedes entrar pero siempre cuando no rompas ni robes nada es como... bueno no sé si alguno de esas jugadas de el de scrolls online ehh no pero... uy cuidado te muere come 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 no, dejé cocinando en la casa me sirve igual este de aquí vale vamos mira igual ehh ¿cómo es? importante entonces no matar ningún aldeano no hacer de nada ningún aldeano después importantísimo estar este... mira presiona espérate toma toma esto por ejemplo la asada ponle tu mano mira da un click por ejemplo o sea pégame pégame ahora bueno pégame ahora pon R no pasa nada no ahora da de nuevo click ya ves que cambia el modo de pegar con R entras en modo combate entonces ya puedes... así vas a tratar de pelear porque así bajas más vida y... ah bueno es que tu no sabes rodar porque después vas a poder rodar así mira como si fuera Dark Souls esto uuuh a ver donde con que botón es que tiene que hacer misiones te digo y después te enseñan esto pero te vamos... pero te vamos a conseguir un libro de esto ya para mañana que divertido nice esta en realidad es para esquivar golpes mira pégame yo voy a esquivar pégame a ver oh wow si es bastante útil no a lo vez del ring no no me mates muero jajaja y tambien tenemos el... pedo que? cuando estoy mal del estomago que me frajol bueh pucha no me llevo lejos tenes que haberme llevado pero y ya en realidad no hay mas pasa que el mod o sea el pack de mods tiene que? 250 mods Y no te voy a poner a explicar todo porque realmente ni yo se Pero... Oh la verga, oh la verga ya vas a ir explotando abajo Oye, ¿hay shaders de esta cosa? Pero ven sigue, ah si 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 Hostia No mames A la verga, vale no se... No sabia que eso hacía daño, espera No tiene idea que eso hacía daño, pensé que era para volar nomás Puta man Vale, espérame a la casa, ahí voy Entonces, lo que vamos a hacer el día de mañana, a ver te explico porque este pack de mods, osea te explico antes de que... Escucha Antes de que lo lees, este pack de mods tiene una misión, tiene un lore y es que nosotros estamos acá para matar al dragón de Len, ok Tú dices, mami ya pues agarra los ojos y anda Len y matalo, pues no, los ojos acá son muy complicados de conseguir Entonces, mañana conseguimos el primer ojo, osea para llegar, para conseguir el primer, el... osea ni siquiera el ojo, sino el mapa Hacia el primer ojo, hemos tenido que hacer misiones y un montón de cosas Entonces, hemos conseguido el mapa y mañana vamos a ir a matar al boss que tiene el primer ojo de, no se, creo que eran doce, no me acuerdo O diez, no se Entonces, por eso es importante mañana una ayuda extra como una persona experimentada en Minecraft que no se ayuda como entrar al boss Ehh... Naja, era eso Vale, y como, como... tus es, ¿me van a dar armaduras? Si, 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 si Ahí te vamos a dejar un cofre para que... Asi que tu chill A ver estoy tratando de... Oye cuando tu pones un restore pack Pones en el lado selected o en el lado available Ehhh... En selected no? Shhh... Dead Oh la verdad y esto? Yo siempre veo que tengo un montón de 13 packs Pero... Si quieres shaders... Uy puta que hice No yo tengo shaders puestos, es que quite cosas Pero no importa ya Fue Que hice? Pam... Banana, pero si hay shaders... Si hay shaders eh? Asi que nada Mi tía God Ya mañana queremos una hora Igual mañana que... Si puedes mañana igual no? Osea si no acaba tu extensible todo chill Pero asi acaba el extensible puedes? Oye te vas a tomar un día de descanso Ay es que si me voy a agarrar un día asi de... Si no, si que despues de un extensible ni ganas de prender No, no si quiero prender pero si quiero... También tengo muchas ganas de dormir todo un día entero Y no tengo nada 24 bolitas de sueño Vale, vale Va entonces ahi vamos viendo Vaya te escribo igual comando Vale, vale Chao mi tía, cuídate No, es que no, espérate Te pe 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 Que paso? Estoy arreglando cosas Ah vas a volver a entrar a pensar que te quitaste Pensé que te saliste Si, 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 si No voy, sigo a volver a entrar nomas Que esta cerrando unos shaders Pedro de diamante Porque tengo asada de delites gente? Con tentación, pucha que pesado Malas noticias Dime Crash esta mierda Eh... No, no, ya, ya, ya Suele pasar que son muchos mods La verdad Verdad, necesito diamante gente Tengo dos, que huevada O hay mas No, es que por accidente cague los treasure packs Pero ya lo arregle Vale Tres Ya cague ya No, 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 pero Anthony Craft ya no va a venir Ya, bueno Así que, no importa Ok Listo Bueno, vamos a ver que listamos el día de hoy para mañana Igual, yo tengo que hacer una misión gente, no se olviden Bueno, ayer... Ah, que ayer ni siquiera enteré, güey Tengo que ir a acá Que ya había llegado Pero... Acabó el stream Ah, es que llegó Shadon, verdad? Ah, si Oye, que tal eso de Shadon, que fue? Porque llegó hasta allá Eh... No sé La verdad no sé O sea Ese me dijo, bueno, tengo una semana libre Voy a Perú O sea, no es como que tenga un... Una... Sí, sí, sí O sea, sí, como... Ah, tengo una semana libre, voy a Perú Me voy a escuchar, pero por una campaña Eh... No, bueno No sé Capaz sí, no me dijo, pero... Que yo sepa fue como... Ah, yo lo voy a... Voy a Perú Porque sí Mmm... Ok Es que hay una persona pudiente como Shadoncito Claro, el puede Él puede... Dije, bueno, mañana me voy a Malasia Ya se va y... Ya vale verga Pam, pam Sí dijo ayer, dice... A ver, a mí lo que me dijo es que yo no haga... Una posible campaña O sea, en realidad lo que me dijo es que tiene una semana libre y que viene a Perú Ah... Vale... Así es Tú nunca has venido a Perú, no? Este... Miquel? No, nunca Ni llamas, pero... Nunca he ido... Más que nada porque... Bueno... Tampoco es que me pueda permitir viajar todo el rato Cuando viajo siempre suele ser por una razón Ok... Cuando viajé a México viajé por... Por Activision La primera vez Y la segunda vez fue por los Eslan Y cuando viajé a España pues fue por lo de la velada Ok... Y cuando viajé a Guatemala fue porque me estaban pagando el meet and greet Y... Un montón de cosas Y cuando viajé a Los Ángeles fue porque Riot me pagó el viaje para allá A la verga, en serio? Y... ¿A cuántos países has ido? O sea, estos son los... Todos los que me has mencionado o hay más? Ah... Bueno, pues Estados Unidos... Bueno, Aruba sí fue... Sí fue... Ah, vale... Sí sí me dijiste, verdad Pero Aruba fue... Más que nada mi padre dijo... Yo costeo el vuelo porque vamos a visitar la familia, sabes? Fue una cosa así Ok... O sea que tiene familia arubeña ¿Cuál es el gentilicio de Aruba? Eh... Creo que sí son arubeños ¿De verdad? Lo dije de joder No, pero... Pero no son... No son de Aruba... O sea, es de Venezuela pero pues se emigraron a Aruba Ok... Ajá... Arubeños... Así es... Bueno, parece que ahora sí me tengo que retirar Vale mi tía... Cuídese, cuídese... Cuídese, cuídese... Nos vemos... Nos vemos mañana... Vale, mañana... Mañana con todo... Vale, vale, vale... Suerte en las partidas... Ya arreglé mi problema así que... Y hola... Ok... Esto de aquí me lo des... También justo... Necesito diamante... No puedo descraftear algo y... A ver... Eh... Espérame... Necesito tierra... Digo, necesito dejar la tierra... A ver... Si tengo acá por ejemplo algo de diamante... A ver... Espérame... Capas un peto... Eh... Esto por ejemplo... Una naraga de diamante... ¿Puedo desdiamantar esto de alguna manera? A ver... Creo que no... A ver... Un peto de diamante... Lo puedo desdiam... No hay una mesa de descrafteo o algo así... No hay una manera de quitarle diamante y que me de la... El ore como tal... No se puede... No... A ver... Des... No, no... A ver... Ni cagando... ¿Qué es esto? Scroll of one's witches... Describing a few simple riftes... Ojo... No entendí un carajo... A ver... Voy a dejar acá... Voy a dejar la armadura... Digo, la huevada esa... Tenía acá mucha esmeralda, huevón... O sea, sí pude haber conseguido un irrompibilidad 5 y protección 2... Ah, ya cambió... Va, no dije nada... Qué huevada... Saco de sangre... ¿Para qué quiero esto? Te integrí caña de azúcar... Oye... Pues caña de azúcar... Fuero bromas no tengo, huevón... Voy a comprarle solamente uno... Porque es un carrero de mierda... Vamos a comprarle unito... Fuero bromas caña de azúcar no tenemos, huevón... Así que con uno... Lo voy a plantar y voy a usar de esto un... Un cañal... ¿Cómo se dice, gente? Una granja de caña... Va a ser un cañal... Si no me equivoco... Por acá tenía agua... Me vale... Me vale ver que el... Acá el... Ahí va... Si... Estamos en juego... Gracias por quedarte mano... Alguien que ponga una de Antonio Aguilar... Pipipi... Una de Antonio Aguilar... Amiga... Estamos... Estamos... Me la recontra baja... Si pones uno de Antonio Aguilar... Lo peor es que no sé quién es... Pero solamente te hace canciones así de... Mozo... Deme otra copa... Otra vez... Tu... 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 cancelaron, ya que queda me voy a poner como un Dani no, no, porque yo llegué y me dijiste como bueno, este, oye, pues esto va a durar mucho porque tengo que jugar LOL por cierto, esto no sé si va a durar mucho mañana ya, porque yo ya me voy ¿te vas ya? no way sí, 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 pero pueden jugar algo no sé, yo la verdad es que voy a jugar a warland pero si quieres entra y jugamos a ver, o sea, hacemos una misión o algo una flecha, gente, tengo infinidad, llego esto pico de diamante, ah, la puta madre, esto pico, ah no, ya no diamante, ya no dicen que eres de sentido 28 no, no soy no, no soy ese no me identifico si me escucho tan cansada si estoy hablando es tranquila, no sé, o sea, no siento la diferencia hey, tiene que gritar para que diga, ah, no estaba con energía ya volví ya no way, Anthony Kras volvió, por fin pero volviste plan para hacer, para algo ¿se arregló, se arregló, se arregló el cerveo o...? sí, sí, se arregló, ya completamente, estoy, totalmente, estoy jugando en el futuro ya, ni siquiera está muy rápido ya, a ver, a ver, voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar a otro ya, a ver si se cae si se cae, ya mando todo a la MRD incluyéndolos a ustedes ¿por qué tenemos asada de diamante y asada de nederite, weón, qué mierda? lo que tenemos dos de nederite oye, me das cosas, por favor ah, vale, 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 vale vale, te voy a dar la espada de diamante, ojo cuidado, weón voy a robar esta cama negra, vale ¿puedo hacer mi propia casita? tú, haz, tú, roba, tú, agarra puedo hacer mi propia casita sí, 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 te voy a robar, te digo a ver toma esto o este no, esto es que tiene rompibilidad ahí va toma, toma, toma ah, la vera, yo te estaba dando te estaba calistando las cosas que... no, 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 gracias, gracias, sí, sí, dame, shhh, no hay problema de pedo vale yo feliz vale, pues tengo que cambiar el español a latino español, España, español hostias hostia puta, tío, me cago en por si me acuerdo a tu, a tu, como se llama, a como hablabas antes en tus videos ah, ya mira, mi, 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 se pone a reaccionar mis videos antiguos, se pone a reaccionar a mis, a mi comercial link, acabo a la que le digo, bueno, si lo vas a ver mirando sola pues, no, vale, valió verga yo, en, en castigo yo, en, en castigo y en devolución de todos los reacciones, voy a reaccionar al aegao está bien, pues, está bien está bien, está bien voy a reaccionar ahí un día, un día que tengo un pico, así que no salí que me da, sprint, un día que sprint me da raid, uy, gente, voy a reaccionar al aegao de, de migdia de migdia algo raro ah, en serio? antonicraft, antonicraft, antonicraft que bonito antonicraft, tu eres clipero de eso también he visto reacciones de reacciones hacia ti, antoni una reaccion que yo la reaccion era de antonicraft, que de hecho habría mas de reaccion que lo comento otro que lo vio la verga mas largo, como se nota que necesitamos tragar y lo clipero también la reaccion de la reaccion de la reaccion de la reaccion de la reaccion la mamada la mamada la mamada si wewe a ver chavales tengo alistense alistense porque vamos a ir a una casa que este pero no es el boss, no es el boss, pero vamos a ir a una casa que creo que ustedes no pueden asi que tienen que tepearse a mi le has explicado a mi que de que trata? si, le explique mas o menos como va no, no me explico ni pincho si, pero te dijo de los aldeanos y y los niveles de poder no te dije lo de los ojos basicamente es el ore que mas le digo antonicraft ah ya mira el ore es que tenemos que ir a matar unos jefes para conseguir los ojos para abrir el portal del el hay que matar a dragón y fin si hay otros mods hay aldeanos con los cuales pedir misiones podemos defender los aldeanos de otros si nada mas nada mas le dice a 250 mods no pero a ver osea es que en realidad hay misiones muy peores por ejemplo mira vamos lo voy a llevar ahora a una misión que me dieron un mapa que tuve que ir a buscarlo por ejemplo y llegue a una una pequeña dungeon o casa de un mob que tengo que matarlo entonces quiero que me ayude dime dime ah no ya olvídalo es que no vea mi sombrero vale osea no vea la parte de mi pelo en la skin ah ok pero ya lo arregle vale eh pegan tp espérate los tp a mi porfa ah espera 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 eh mitia recuerde que cuando peleas tienes que poner la r ok de de si de rabioso voy a poner mi cama cerca voy a hacer una pequeña casita cerca ya puse mi camita vale 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 lleven escudo si pueden lleven comida extra si no tienen comida yo les doy este yo tengo mi comidita vale toma nikki aqui tengo 30 30 de 30 esas huevas y si estan listos no vamos vale siganme 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 no 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 tranqui porque es es este a ver ven 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 vamos a hablar con el pata del centro que cosa te dice a ti que yo sepa eh da igual que yo tenga entendido estoy dejando las papas en solo uy lari ya saco la pancarta no todavía no todavía no si pancarta escucha te escucho no que vamos a hacer una estamos haciendo paro que fue no mames dejé las patatas a ver a ver vamos a pedir la misión mira a ver habla con el uy que suena que hay algo quemando hay un iron golem aca que esta muriendo no es que algo esta quemando aca hace rato algo que esta quemando este de aqui estoy cansada de ver oigan como quito el paquete de recursos el como se ven los items es que ya me tienes a la vez este en realidad no te recomiendo quitarlo pero es que son como 15 creo se va a ver bien feo y vas a quitar el tono medieval que tiene esto pero si es que el problema es que no entiendo que hay que tener ese otro entonces el lingote de hierro se ve muy diferente vale dale quítelo quítelo eh anthony craft ven a ah no pero aqui no hay nadie ni siquiera entendia que la perchera de diamante era de diamante para 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 este fíjate a ver craft ahi esta que cosa te dijo que cosa te dijo el pata ese no no hay nadie estan muertos what? donde esta? ah esta aca esta aca esta escondido te pasa que es de noche esta asustado mira ah esta asustado habla habla si a ver no va bien va bien va bien la mesa de crafteo se ve muy diferente ahi esta que dice que te dice las ramas se ven como ramas reales what the fuck ah el rey goblin el rey goblin no voy a matar yo te sale que tienes que matar al rey goblin ya vamos a eso con Mickey entonces ah no pues si ah pero te ah bueno da igual vamos a eso con Mickey entonces vamos 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 si voy denme un momentito estoy haciendo ok el mapa del rey goblin si no me equivoco era creo que era para abajo a la derecha pasa que igual yo lo tengo por aca ya este donde esta mi atlas a la verdad no es que que tire mi atlas como haces el escudo lo olvide con es que te doy te doy te doy no pero dime porque te doy tengo aqui este tengo aqui un monton de escudos hay uno ahi que no que no este hay uno en el cofre hay uno en el cofre hay uno ah por si acaso te voy a hacer tocar la corona del goblin ya si es que capaz te lo toco cuenta como que ya lo mataste a ver peng toma toma Mickey aca hay este aca hay escudo mira hay uno rosadito moradito ah ya viste como es el escudo vale valio verga a ver pásame tu escudo pásame tu escudo no ya no ya no pásame tu escudo dijiste que era moradito ah lo agarra este tambien esta aqui esta en el piso aqui toma Anthony Craft a ver agarra este la corona del goblin a ver a ver a ver no no se me lo encontre me lo encontre te sale piso completar si tengo un problema dime ah parate ahi va nada mas tengo clic derecho Anthony Craft mataste al goblin con tu propia mano ya venga venga vamos ah espera que voy a dormir porque de noche peligroso ah mira lo que dice quesofrenia dile a Dari que te de un libro de espadachín maestro o maestro de las espadas si no te lo ha dado ah verdad que tu Anthony Craft no has enterado que uno duerma por que uno duerma en el camarote o afuera ya 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 saltando esa noche para dormir yo les presto les presto tengo una cama ahi les presto no 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 ya no ya dormi yo ya tengo ya 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 que estoy lejos de la casa ya voy a construir una casa por favor ten cuidado no golpea el lugar ah me equivoque Anthony quieras ven toma toma este es para ti me voy a construir una casita me voy a construir una casita me voy a construir una casita no 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 vamos a cual casa vale esto construye esto construye esto construye ya Anthony quieras ven a la casa toma te voy a dar un libro y nos vamos cuando vayas cayendo me dicen va ya 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 escuchame oye Dari dime o si hay que aceptar alguna misión no tu no no el ogro corrupto no es Anthony Craft o sea que yo solo voy para para no tu eres este carnada no mentira vamos si si para carnada eso iba a decir persona con persona carnada mucha madre que es esto mas pesado este slime venga maldita de slime te odio pero ve 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 graph yo ya tengo todo listo ve nomas toma 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 te pego con un malo con un malo que pega a los ancianos del pueblo mucha madre tengo que como pegarle porque te van a odiar 4 hazlo mate hazlo mate venga a los ancianos venga a los ancianos venga a la casa venga a la casa que pega la animacion cuando corren es ese amigo haciendo su casita pues ya toma toma leete este libro leete este libro es Frank Kafka metamorfosis para que aprendas un poquito de cultura la metafora la metafora de la vida habilidad pasiva por Frank Kafka obtienes un bono de velocidad 30% al usar katana no 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 con espada tambien sirve no 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 con espada tambien sirve osea cuando pelea o sea mas rapido lo mismo es 30% ves un poquito no se nota casi nada pero a nada ya a ver ahora si venga ven vamos este mi tia la voy a llevar a la guerra conste que les avise que esta complicado es asimetrico carajo se puede grafitear libro de botín y fortuna dice se puede grafitear no lo veamos si están a mi sin así hola lorga ni que onda luego lo vemos gente vamos a ir a lo que dice Zarin al evento se viene evento se viene evento se viene evento canónico prrr 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 venga 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 por la temporada como huevon si vienen chevere ahi voy voy estoy llevando mi espada estoy llevando mi espada esperate que no me voy a llevar esta espada que da vergüenza p campaign a llevar otra mejor y yo al ahí ahi voy ya ahi voy yo también ahí voy yo también me llevo cerca con poder o esto y de acá es poder t lo que no sabe lo que no sabe limite es que estas durrando de mi casa huevo Lo que no sabe Migtia es que cuando se deconete le va a meter más mechero a esto ¡Ay no! ¡Túr! ¡Pue Migtia! ¡Túrru! ¡Túrru! ¡Ah bueno! ¡Pero le pego a los dos! Cuando pasas aquí a la izquierda ¡Pucha Migtia! Y luego a la derecha y a la derecha Y ya se va Interesante, interesante la verdad La infraestructura Es este... parece que es bueno Y pero tiene vista al mar, mira fíjate Y de hecho es aire libre No sé si te das cuenta de que hay aire fresco y todo Es abierto, el concepto es abierto Para que te pegue el aire Y si tú la naturaleza Para que me llueva ¿no? Cuando duermo llueve Vamos a decir que es un efecto realista De la naturaleza Es una idea de esta casa ¡Qué bonito! Acogedora la verdad, no voy a pasar frío creo No, no, aquí no se pasa frío Es solo un efecto súper realista Mira tienes vecino Vecino renegón tienes Sí, a veces se portan Son un poco gritones Y se pelean por las noches Pero todo bien Un vecino ahí gritón Renegando ahí Sí, sí ¿Oímos a contar? Es en cuando se insultan Si se cae un rayo es parte de la naturaleza también Ah, tampoco No se quema tu casita Porque si se cae un rayo se quema tu casita Eh, sí, es parte de la naturaleza Es parte de la experiencia Ay, 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 está bien Ay, lo va a matar a Darga ¡Pullete gente! ¿Qué es eso? Uy, yo también quiero, yo también quiero Pégale, pégale, pégale Dale a la R y pégale, pégale Pégale, pégale ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡No mames, sí lo matamos! ¿Se puede lootear? A ver, ¿qué hay derecho? No, no tiene nada No, no se puede lootear ¿A dónde se fue, gente? ¡Qué espesa! Está tibio, aún está tibio ¿Qué está haciendo? No sé, pensé que estaba ahí Termina tu casita, no se mienta Hasta que venga él Sí, en eso estoy Espera, este hombre me lo voy a llevar ya A ver, este vecino de acá En eso estoy, a ver, yo le voy a poner Bueno, este si lo mato, gente Me va a dar... ¿Cómo se llama ese efecto...? A ver ¿Del saqueador? ¿A quién? ¡Sucha madre! Tu vecino ese que está ahí haciendo ruido El bad homie me va a dar La gente, entonces Escuchen Yo, la verdad, como no entro hace 3 días No sé qué cosa hacer No, ni cagando, me mataste Me cagaste ¡Ah, no! No pierdo niveles, creo El saqueador está que te mata El saqueador está que te mata Vale, vale ¿Y tú dibujas? Vale, vámonos Ahora sí Venid, seguidme El saqueador, huevón Ok Lo que pasa es que No recuerdo muy bien Pero era una misión Donde tenía que Si no me equivoco Matar a un man Que le estaba haciendo bullying A un aldeano Que entonces el aldeano me mandó Vale Ahora, espérate TP Hacia TP hacia mí A los chicos Porfa Me están matando Vale, ahora los van a TP hacia mí Hola, pero eso está mucho más tranquilo Que cuando vine yo Cuando vengan Les explico más Sobre la misión del día de hoy Me parece bien TP 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 Ah, tú puedes TP Ah, yo puedo TP Ah, yo me puedo TP Ah, yo me puedo TP Es verdad Me puedo TP Ahí está Vale Milte, tienes la mitad de vida Te recomendaría comer Si Vale, mire Ahí enfrente Está la casa del bully Hola Me escuchan correctamente Porque me están diciendo Que me escucho súper bajito Yo te escucho bien Pues yo estoy hablando normal pues Te escucho bien Te escucho bien, te escucho bien Banealo Que tengo eso, banealo Este Mira Esta persona Escupía en la mochila de mi cliente Le pegaba sticker en la espalda Le pegaba sticker en la espalda Este Estaba orinando Y le movía Le movía como Para que Para que Le pegaba el pantalón Le pegaba el pantalón cuando orinaba Le pegaba el pantalón cuando orinaba Le pegaba tanto y le dio la cara Si, si Cuando estaba No, no, no Lo grabaron, lo grabaron De hecho, si Entonces Es una persona que De hecho, si Todo su cartuchero Le tiraba todos sus colores Le rayaba su cuerno Entonces Le arrancaba las hojas del medio Si Y encima Para hacer avión Colgada en la parte de la bandera Si, si A ver, todo eso Todo eso Si Esa es nueva Esa no me la sabía Entonces Tenemos que, creo yo Defenderlo de alguna manera Acá adentro Dice que estaba el bullying Uy Cuidado, cuidado, cuidado Este es malo Ese no es el bullying Tengo cuidado, tengo cuidado Tengo cuidado Ese es el otro bullying Mami Está matándome Hola bullying Yo soy carajo Ayúden Ayúden Tú defiendete Tú defiendete Ahí está Buena, buena Buena Donniecraft Gracias Excelente, excelente Ok, seguimos entonces Vamos a buscar la entrada De esto La verdad es que no sé dónde está Yo el otro día estuve para acá Vale, están a entrar acá Acá están a acostar el agua Ahí salió otro Corre Corre, corre ¿Cómo sale otro? Cuidado, cuidado, cuidado Ya está, déjalo, déjalo, déjalo No pasa nada Si, seguro Ok, ok Vamos Si, compañero de clase Si, compañero de clase Ay Segan un juego cuando peguen Porque nos podemos pegar entre nosotras Es verdad Vale Hay que hacer la entradita Ok Cuidado que estos explotan No, se explota Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Mirad, cuidado, cuidado! ¡Mirad, cuidado! ¡Mirad, cuidado! ¡Mirad, cuidado! ¡Mirad, cuidado! ¡Mirad, cuidado! Tranqui, tranqui Se laggeo weon, se laggeo Vale mate uno, mate uno Cuanto falta? Cuidado con tu vida Cúbrese, cúbrese, cúbrese Le voy a dar con flecha Vale, vale, ahí esta La misma entrada nomas ya esta que nos jode Espérame, tengo vendaje Vale, vale, excelente, excelente Entramos acá entonces, ojo con la Con el daño, que vera que me bajo tanta vida weon Ven acá, ven acá, yo si te pego Te pego tus vergazos, ahí va A la grega, si que acá estaban los bullies Todos los drogadictos Todos los que se sentaban atrás Estaban todos los drogos efectivamente Mata, mata, mata Tenemos que encontrar la armadura Porque le he escondido su mochila, osea su armadura De mi cliente Que creo que esta arriba al parecer Porque acá abajo no veo nada Subamos, subamos, subamos Y si esta Caio un huevon, caio un huevon Caio un huevon, caio un huevon Un huevon recordado huevon Pucho que se me caigo weon Diga, porque me estoy desangrando Ah, porque cuando te pegan Te queda desangrando un rato Ay, ¿quien me pegó? Vale gente Hay que buscar en los cofres A ver si están las cosas de mi cliente Busquen, 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 busquen Cajón de cebollas Chole cajones de cebolla Y por favor Pucha madre, mi katana se me cayó Pucha madre, mi katana se me cayó Me quiero llevar estas cosas Oye, ¿alguien tiene un hacha que me preste? Eh... ¿Quieres romper todo el...? No hay pedo, no hay pedo, no pedo, ya tengo hacha Si, quiero llevarme todo esto, esto va para mi casa Osea, si nos bullearon, pues nosotros se la devolvemos Ok, ok, me parece bien, me parece bien, a ver Me parece correcto Ojo por ojo, ojo por ojo No me deja, no me deja llevármelo Bueno, ¿saben cuál es lo malo? Que el bully me acaba de decir que se mudó Y acá ya no vive, matamos por la... Los que vivían acá eran santos ¿A quién matamos, mam? Matamos a la familia del bulleado Nos equivocamos El papá del bulleado era Todo el papá del bulleado, pucha madre Un pequeño rolo de los que mete cualquiera Se abrió la puerta porque quería explicarnos su caso, ¿no? Si, nos quería agradecer que lo vayamos a ayudar y lo matamos Si, nos quería agradecer que lo vayamos a ayudar y lo matamos Bueno, un pequeño error que comete cualquier humano Así que ahora, ahora si vamos a hacerlo bien, por lo correcto Vale, ahora si, ahora si Vamos al gigante, que el gigante era el bully Pues estoy yo aquí como huevón Cunchazo Dame nomás un segundín para hacer una cosita rápido Vale No mames, me quedé sin hierro Vale, por ya eso No te creo Oye, Daniel, ¿tú me tienes que matar al ogro corrupto? Si, eso es lo que vamos a hacer porque ese es el bully Es el bully Me acaban de decir que se mudó ya Ese era su apodo en el colegio Si, yo me acuerdo A la avenida congresista Se llamaba este... Mauricio se llamaba Leda Pero en el colegio su apodo era este Se llamaba este... El mati Se llamaba el mati Pero en el colegio le decían como lo corrupto satánico Si, si, si Porque era el ma... Ah, su madre Era bien molestoso Ah, no, no Si, está bien Bueno Ya no confía ya en el server Oh, cuidado Salió Xavier Lord Xavier The Curious Yo te sigo Yo lo sigo Ok, vamos entonces a casa Si se la vio o no? Si se cayó creo Si, no Ya volvió, ya volvió Hoy si como que se quiere ir pero... Lo está pensando Está diciendo pocha, ¿qué hago? Yo le sigo, yo le sigo Yo sé por donde está ese lugar Ah, tú sabes Anthony Craft Te dieron la data A ver Te lo adquiere para el noreste si no me equivoco Pero... Ah, no, 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 ¿qué hablo? Para el suro... Suroeste No, no, pero venga a la casa Desde la casa partimos Desde la casa partimos Te pese, pero voy a te pere a Micke Hazme te pere a la casa A ver Micke... 38 Bueno, vamos Anthony Craft, tú eres el líder Tú sigue al líder, aquí te sigo, vamos Eh... Necesitamos dos barcos Vamos a necesitar barcos Uy, los acaba de petar Para el líder Tienen que hacerse paraglider para evitar morir por caída A ver, vamos a craftear Hay que dormir porque de noche esto es un infierno Hay que dormir mejor Ah... Ay, si, si Ya, ok, ok, ok Isay... Estoy desangrando Bucha.. Ah... Oye... Vale, venga, venga Venga, no importa Tic, tac Vale, ahí vamos Para el líder, ¿cómo se craftea esto? 3 del cuero 5 palos creo Vale, es muy fácil Le voy a hacerle una Micke Y... ¡Hola! Verdo, ¿qué es esto? Yo ya me hice el mío, yo ya me hice el mío A ver Lo tengo, chavales, lo tengo A ver cómo se usa, esto debe ser fácil, ¿no, gente? Ah, solo mantengo espacio nomás y ya se usa Mago Ay, me metes con un bicho Si, están... A la verga, huevón, lo que baja, no puede ser, ¿no? Ya, no lo mataste ¿Qué estás haciendo? No, 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 es que hay un brillante ahí que... Vale, le voy a hacer una a mi tía y una a mí Ya tengo, yo ya tengo Simplemente para usarlo con espacio mantienes, creo Ok, toma, mi tía, toma, toma, monta Estoy en la casa, en la puerta, ven No, 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 con espacio No, con el líder derecho, con eso y en la mano con el líder derecho Ven, ven a la puerta, o voy a tu casa, voy a tu casa, si no Ven, ven a mi casa Mira nomás, la casa de mi tía, toma Hacete un pala... ¿Cómo sirve esto, mira? Observa, observa, observa Atentos acá, ese es un... ¿Cómo vas a gustar? Yo diría que hagamos una estación de tren, ¿ah? Para ir de la casa a la de Mitia Uy, qué god Yo digo lo mismo, eh Ok, miren acá, cuando vean que haya una... Este, un acantilado y tienen el paraglider Tienen que tener el paraglider en la mano, ok Solamente se tiran, ajá Se tiran Y presionan espacio Impresionante Oye, tú deberías hacer review de mods en Youtube De hecho, lo pensé, lo pensé, pero es que un huevón me quito la idea Anthony Graham, Anthony Algo, no sé ¿En serio? Sí, un... Un payaso, cuando te recomiendo un payaso Denuncia, 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 denuncia nomás A ver... A ver... Es el que tú haces, es el que le he robado con venido Uh, hay una... ¡Hala, mierda! Me he corto tanto Ok, tenemos que ir al sur oeste ¿Dónde está el sur? Ok, yo los guío, pero saben que voy a necesitar que ustedes consigan barquitos Y yo los guío Vale, yo tengo barco, yo tengo barco Tengo tres Si me consiguen barquito Yo los puedo llevar Vale No, vamos, no, vamos, nos fuimos Vamos, vamos, mide, vamos Venga, venga, venga No, así no se vean Voy, dame un segundito Estoy colocando estos conflitos Dejo cosas y voy Cuánto, nada, cuesta Cuánto De hecho, ese es mejor Más importante que el diamante ahorita ¿Nun serio? No hay arena Vamos Tengo tocadiscos Así, dale, vamos Y ahora sí, ahora sí Ahí voy, ahí voy Tamo Estamos acá al lado Estamos en la casa A cá, esta Mira acá Atrás, atrás Cuánto Una tatuaza Atr就是 Estamos aca Estamos aca A ver ¡Está playoffs! ¿Cómo, te va? Te vea la No, sí te pegalo ah 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 aca? si? me va WTF donde estaba mi tia? si 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 me vamos volando mas huevon me veo con mas huevon se ve el crab oye no te entran el de slime el que tiras como un resorte de slime ehhh no se no tenemos el Tinkerson no el Tinkerson no lo tenemos creo oye pensé que esto se activaba ya sigan por aca sigan por aca sigan todo sigan todo esto va con stamina espera un momento me estoy quedando atras soy la carnada tengo que ir adelante donde estan? es verdad WTF es feina? no mami perdon es que me canse carga 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 hay que esperar hay que esperar hay que esperar que suena? escuchas eso que suena? si creo que es el cucu el cucu el cucu no mames tengo que irme estoy el cucu ya no puedo ser de carnada men ah ya te vas? si ya me voy ah ya no no digas asi osea igual no esperaba nada igual me decepcionaron me decepcionaron el menos resentido este era plan extra era plan extra plan extra un mes avisandole oye este ni que no no eso es mañana mañana hacemos todo concha casi la cago a ver vamos 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 quedo en mi casa sin hacer pero ahi esta ya mañana es lo completos vale 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 es una rata huevon esta de mi cabeza chao mi tia chao mi tia secreto 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 huevon hay ratas son dos hay un grifo grifo ah tengo que matarlo es una misión creo vale vale estuve yendo ah que estas huevon estoy lejos estoy lejos estamos lejos no te veo algún dia espero encontrarte tu crees que soy baboso no tengo mi paraglider una cosa no quita la otra con todo respeto viste 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 huevon puro de pene dice oye un bárbaro es dave es dave dave el bárbaro es dave el bárbaro dave era el paraglider no como tu yo no camino mano caminar es para noobs yo era huevon es la que hace la tecnologia hoy en dia pez si huevon antes ya me acuerdo que caminaba vamos vago a los hombres oye si te puedes pensar en un futuro va a haber este algo que ya ni respiremos ya jajaja hay una persona mirando azo que cansado de respirar voy a crear algo para poder sin que yo respire si si porque tambien tambien a veces me dicen respiracion automatic respiracion automatic desactivada y puto y tengo que pensar hombre respira me voy a morir si no entonces pero eso no me gusta si por ejemplo a ver si yo parpadeo y como que ah que flojera parpadear de nuevo entonces yo creo que ya deberian ir creando algo automatico ya una granja granja de parpadeos bien huevon de los cientificos pues se ponen a buscar la cura contra el sida para que quichuquios y yo ni cacho pate el sida si pe en cambio todos parpadean si pe no todos cachamos pero todos parpadeamos un poquito cojudo cuidado con el ojo corrupto me escondio la mochila con el ogro el baño de mujeres pucha madre me escondio la mochila el ogro corrupto son lores de niñito el colegio el ogro me sigue esta mal de hecho ese men es este ahora huevon los que se peleaban en el colegio ahora seran boxeadores o de que les sirve tanto pelea huevon no ya te digo yo que el que peleaban en el colegio ahorita te lo juro no te miento ah el que hacía bullying en mi colegio ahorita es en la carcel de verdad oye en la carcel los mas bugleados se ira su carna huevon si no es que lo denunciaron por no se que mierda ya salio en la tele y todo ya salio en la tele a la mierda ese ya es este cabecilla de banda ya huevon ese otro contra uy un una torre viste la torre no se yo estoy en el bosque un bosque oscuro y denso vale mas adelante va a salir una torre gigante como yendo para west porque aca hay algo gente a ver voy a entrar un segundo y si esta bueno tengo que vengas ya porque estoy aca le hola a ver que es esto huevon ah es eso una torre una torre es arriba no 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 es una torre es un castillo creo que es el tilaier 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 es ah si mira que hay ravagers ala miércoles cariño necómo venga 새 hablan her j corremos 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 hay volvira kilipo uta yo estoy llegando ay una torre que creo que todavía estoy lejos nada más te digo que ya estoy a nada de llegar vale vale yo ahora tomo el camino me desvié un poquito cuidado mano ahí cacha pero no problem más este ojo acá hay un vale esto lo voy a hacer después mira mira justo arena justo dije justo pasa creo que voy a llevar un poco de arena en mi mochila mientras que viene Dariga si weo eso es importante un material precioso esa arena ahorita escasea la arena escasea bastante no esta mi libro que pendejada esta mi atlas chavales voy a poner mi musiquita atlas como me lo deje que pendejada voy a tomar la foto de la screenshot digo foto de la screenshot voy a tomar la screenshot de las coordenadas y además de pronto esa es tuya seguño Antonia Antonica otra el día chavalesca Antonia Antonica no West South vale así es para allá uy una foca mira chocas la foca ah pobrecita dejala que se vaya quiero afilar mi espada hoy no lo digo ah muchas malas que sorprende se duerme para que veas lo aburrido que es esta Serion estoy contento sube sube que estoy este yendo para atrás no solo que se pude parar para atrás con un barco ruuuuuu what the fuck es sinning es sinning donde estas sube 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 al barco al barco tengo que te espero como huevon apuro mato foca estoy en punto de matar foca ya sube 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 vamos 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 carajo amor ok es diagonal tú vas de recto nomás estamos bien encaminados wey mía nadie que ponga que divertido carita feliz ni un xd nada 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 puro cita cita a ver nos atacan barquitos no atacan a nadie oh mira hay otra otro se leo si se leo un poquito zz y mira los imbéciles cayeron porque lo voy a banear porque pusieron zz es que esta prohibido en mi chat tambien tambien pues que falta de respeto tambien para el zz mira hay un faltoso que ha puesto que divertido ese no merece ban, ese merece la muerte directamente ese es la carcel hoy tengo zeto quiero tener mi gaseosa tu sabias que cuando yo tengo zeto tomo gaseosa ah si mas cagado va a terminar si jajaja cuando tengo zeto tomo sal agua con sal digo tomo como sal como sal oye pero de verdad tengo zeto no se que tomo que creo que no hay agua o sea no hay agua hervida voy a tomar agua del caño o no descarga el chun ehhh 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 mmm tu dale tu dale tu confia tu confia en el servidor puta madre ya cagamos ya 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 que se mueve solo es la cámara hace rato yo la muevo para allá uuuuuh y fuera brumos el osea el bully de tu colegio era de tu edad o era el típico que repetía así ah ya tienes 5 años acá era de mi edad era de mi edad era de mi edad pero era el más grande o el más fuerte yo tenía cara de choro pero tenía un tajo ahhh ese ya ese bueno ya nace en gonchuzo ya si es como que ya este de descendencia es ya no de descendencia claro desde generación en generación ya que nace así ya oye oye esta bien no esta bien mas imbécil no es el cuchillo ya no es el cuchillo y con tajo oye supongo pasa a la izquierda osea ya tendremos que ir para ahora puro west creo eh si parece que si parece que si vale nos vamos puro west no hacia sur creo eh o ese es para la derecha si no me equivoca oye no me carga ah si esta un poquito a las un poquito a las pero es normal es normal en estos en severa ternos pucha madre lo que me llega el pinche es que si estoy pagando este como 30 dólares creo uy mira abajo una aldea que es eso ah what the fuck no este es el templo pues el templo acá es diferente que pendejada uy que suena huevón si me quiere aparecer un muerto a la verga uy mire el templo como ese espérate voy a voy a tomarle fotos al screenshot huevón ponlo en el mapa nomás eh no que he olvidado mi he olvidado mi huevada pero tranquila ya tomé fotos al screenshot está bien templo marino templo acuático oye huevón estás avanzando puse el waypoint estoy poniendo waypoint espérate ah vale vale no se mueve no se mueve me asuste huevón hoy no se que tengo que estoy que me recontrameo que pasa se laggeo soy yo si estás quieto está bien si está bueno está bien hecho mierda porque también los chunks no veo ni pinche huevón pero si estás moviéndote si estás laggeo se laggeo se laggeo no me puedo bajar del barco no puedo abrir mochila se laggeo te imaginas que parecemos muertos ahi te bajaste te bajaste ahora yo soy el dueño no te has laggeo tú no puedo subir o no si esta laggeo Y quiero ver porque realmente no es como que de un día a otro hayamos obtenido ¿Te fuiste? No estoy acá, estoy acá Con el botón Ah no mames, estás acá adelante weón Ah con razón tu crees que... Ah vale ahí estamos Si, no, no sé por qué estás haciendo el server Gente igual recomienden en todo caso si conocen que no sea terno no mames Pero un buen server que dice mami yo me compro acá con mis amigos éramos 100 y no pasó ni pincho Pero que raro, porque este es el mismo server que se usó para burglan 5 si o no Si, bueno no sé, creo que sí, creo, no me acuerdo Eh... Está bien grande el templo, tapiola Si, si, sí, tapiola A la vera, ¿y esto? A la madre, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿Estás moviéndote o estás quieto? No, ahora me quedé quieto pero es que... bueno, ahí me estoy moviendo yo eh Uy, yaus, nos dieron logro de yaus que... Ah, este es un... yaus, ¿qué significa? Este, tiburón Tiburón, 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 ujaja, hay tiburón, ujaja Oh, la mierda que se prendan entre ellos, los imbéciles, miren, llegué como se prendan entre ellos Bien programado esto ¿Qué es esto weón? Ah, es un tiburón, es un hueso de tiburón, creo Tiburón gigante, ¿no wey? A ver, ¿cuánto falta? Andamos, andamos ya, creo que tenemos que ir a pie, a pata a partir de ahora AnthonyCraft, ¿qué opinas? Me parece o estamos en jungla Sí, me da un poquito de miedo, ¿estamos en jungla? El RAM del server está casi llegando a más de 7 gigas Y es 8 el máximo, a la verga No, pues hay que comprar más RAM eh, eso sí Puede ser que sea RAM, lo que vamos a hacer es, lo que voy a hacer ahora es actualizar el RAM Voy a poner 12 o algo así Y si realmente, ya luego luego, no vemos que no es el RAM, pues cambiamos de operador Pero siguiente es su denuncia, porque ya me gasté plata en esta ciudad de mierda Oye, ¿y esto? Eh, sí, 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 no es posible, no es posible este suceso Ya, norte, sur, este, oeste, tenemos que ir No es el puro oeste, igualmente acá vamos a llegar a otro... ¿Esta creo que es una mansión? Hosting neighbors Vecinos hostiles Vale, vale, yo voy a guardar otra vez coordenadas acá Putas ratas, weón Rata, 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 gordas encima Sí, weón, ratas, este, vale Otra, otra coordenada Uy, pues hemos encontrado un montón de estructuras por aquí, que ya ni sé que son A la verga, hay una, hay un zeppelin ¡Oh, un hombre lobo! Ah, weón, cuidado con los hombres lobos, que si te muerden Los hombres lobos te la muerden Ah, no, ese no es, ese no es No he visto nada, hay otro huevón, que es gigante Pero los hombres lobos te la muerden ¡Ojo! Goblin King, quiere matarla Ah, bueno, no, tú ya lo mataste Acá creo que es el Goblin King, ¿no? Sí, este, o sea, entras ahí y lo matas Es que en realidad, en realidad lo maté como lava yo No es nada del otro mundo No es, no es chévere, no es chévere, no es un boss chévere No, no, no es un boss, no es un boss, es un... Huevón, pero... Pero lo difícil es enfrentarte a él, porque son un montón de Goblins ¿Quieres ir? ¿O no? No, no, en realidad no, vamos al... al que me hace... al del bullying, al del bullying Sí, huevón, porque el bullying la verdad es que... Ya, ya, hice karate, toda prendita y condoto Ahora, yo buscando al bullying que me cagaba en el colegio Voy a dar una lección a ese papanato, ese que me subió el pantalón Yo nunca me voy a olvidar, huevón Estaba orinando tranquilo Estaba cagando Yo nunca me harinaba, me harinaba y me metía puñete en la vejiga, pues Por culpa eres que sufro de cálculo, huevón Puñete en la vejiga, bueno Se ven un delincuente, este huevón te quería matar, eh Me estaba cagado Vale, sube, sube, sube Mira, clipper de playa, un clipper playero Bien, huevón, ese creeper, perdón, no me hice ni pinche Se mató por las huevas, chavoses Ojo, ojo, el punto es más grande, es que estamos cerca El punto es cada vez más grande West, vale, estamos cerca, estamos cerca Estamos un poquito lejitos, pero no pasa nada, es una persona que camina un montón Por cierto, se tiene... Sí, se mudó lejos Pero si tienes una cama por ahí Ponla para... Para guardar el spawn por si nos mata, ¿ah? Uy, huevón, yo me acuerdo que les robé esos aldeanos una vez Y los de la casa también se molestaron, huevón O sea, no le vayas a robar al nido... Uy, coche, se me ha dado un hipogrifo ¡Un nido de hipogrifo, un nido! ¿Ese es? No, no creo, porque ni siquiera hemos llegado Huevón, en el nido de hipogrifo vamos a agarrar huevos A ver, a ver, a ver, a ver, ¿se puede agarrar huevos acá? Bloque de nido No, 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 creo que no, creo que no, creo que no ¡Put! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 huevón! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, cuncho! ¡No, no, no! ¡Te pegas, te pegas! ¡Te pegas, te pegas, te pegas! ¿Te pegas, te pegas? Estoy bien en el lío, estoy bien en el lío Sigo robando, sigo robando Roba, 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 carajo ¡No vamos, no vamos, no vamos! ¡Robé todo, robé todo! ¡Asto, madre, soy un chaval! ¡Abajo del amo no se puede meter ahora! ¡Puto, se metió, huevón! ¡Le robé todo, pobrecito! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Va a frenarme a Shrek ya! ¡A la miercoles! ¡Va a frenarme a Shrek! ¡Va a enfriar a Shrek! ¡Va a enfriar a Shrek! ¡Va a enfriar a Shrek! ¡Papá del tesoro! ¡No way! ¡Ya le pego con todo! ¡Ya casi muere! 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 ¡Ah! ¡Antoni, que no te que me secuestran! ¡Uff! ¡Huevón! 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 ¡El hipoglifo te puede... Te puede llevar para arriba! ¡Qué pendejada! ¡Si, si, si, si! ¿Pero qué me sigue a mí, Etino? ¡No me he cojado! ¡Me he cojado! Puta ya me cagaron ya... ¡Facilita a Shrek! ¿Ah? ¿Si? ¡Has obtenido esencia! ¡Tendrás que consumirla para que la estatua cornuda la reconozca! ¡Ojo! No sabía que... ¡Referencias! ¡Y luego de ogro! ¡Lo reto del ogro es su contenedor! ¡Ayúdate! ¡Me dieron cuernos! ¡Está que me mata! ¡Viva la licencia! ¿Dónde estás? ¡Estoy con... En el fondo del mar para que esta concha de sombra no me pegue! ¡Tarararara! ¡No te encuentro huevón! ¿De verdad? ¿Dónde estás? ¡A ver, asómate! ¡Ah, ya sé! ¡Esperate! ¡Me voy a te pegar a ti! ¡Lo cague! ¡No sabe dónde estoy! ¡Vámonos! ¡Vámonos por aquí! ¡Tenemos que ir por allá! ¡Vámonos por acá! ¡Por ahí está el huevón! ¡Aparte! ¡Esta huevada sirve para... ¡Es este! ¡No! ¡Contenedor! ¡No! ¡Es esto gente! ¿Cuál es la licencia? ¡Chamar! ¿Qué dice? ¿Cuál es la licencia? ¡Sirve para mejorar vida y energía! ¡Pero quiero mejorar la energía! ¡La verdad! ¡Porque me tiene harto tener que... ...cargarme energía! ¡Tú con el...! ¿Sabes que valió la pena matar al... ...al... ...chereque entonces? ¡A Shang Long! ¡No mames! ¡No mames! ¡Casi la cago huevón! ¿Qué suena? ¡Ay no mames! ¡Webón! ¡El... ...el proyecto de Vigail está acá creo huevón! ¡Si, si, si! ¡Ha visto uno blanco! ¡Así que está con sangre! ¡El proyecto de Vigail llevó acá un...! ¡Vale! A ver... ¡Mapa! ¡Ok, ok! Estoy empezando a desbloquear el mapa Estoy cerca, estoy cerca ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Me ataca el proyecto de Vigail y todos sus amigos! Estoy cerca... ¿Qué suena? ¡Todos los proyectos me están atacando! ¡Ah! ¡A la madre! ¡Cuánta rata huevón! ¡TP si quieres, TP! ¡Estoy en un lugar seguro! ¡Uh! ¡Fotito, espera que ahora fotito! ¡Fotito! ¡Que tengo otra! ¡Uy! ¡Ya llegamos, ya llegamos gente! ¡Ya llegamos chavales! ¡Ya llegamos por fin! ¡Ahora donde crees que esté el ogro corrupto! ¡Ehh! ¡Vale! Si no nos pone una X es que tenemos que buscarlo en todo este... O sea, todo este amplio mapa ¡Yo le voy a decir el Mati, pues la verdad! ¡El Mati! ¡Para mí es el Mati! ¡O sea, está bien que hayan pasado años y que se ganó una reputación! ¡De asesino! ¡No! ¡Si! De repente es su nuevo apodo, no creo Pero yo lo voy a llamar el Mati porque yo en el colegio lo conocí como el Mati Si... El Mati... Pampaño pa... Un... Yapunaque... ¡Uaman! Era de hecho... ¿Ves esta torre enorme? ¿Dónde estás? ¡Ah, vale, vale! ¡A ver! Tienen que ser ahí... Tienen que ser más... ¡Vale! ¡Espero yo! ¡Para mí es el Sandy! Vale, estoy acá, estoy acá, dale, que las matamos a este huevón ¡Mate, mate a Mongus! Vale, buena, 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 vámonos, vámonos, vámonos ¿Están ganando? ¡Ah, no! Ok, espérame Guarda... Guarda cosas, este... Que no vas a necesitar en tu inventario para que... Daga espacio Tengo... Tengo una armadura extra por las dudas Vale ¡Ando ready! Está la entrada acá, acá está la entrada ¡Haz los honores, haz los honores! ¡Todo abre la puerta! ¡Todo abre la puerta! ¡O sea, con un Picasso! ¡Ah, pues esta es la entrada, creo! ¡Voy a guardar la entrada! ¡Voy a guardar la entrada! ¡Voy a guardar la entrada! ¡Ah, mira, hay una casita! ¡Acá hay una casita! ¡Eh, espera, espera! ¡Andas! ¡Mata... ¡Dr. Stone! ¡Dr. Stone! ¡Dr. Stone! ¡Está ahí! ¡Está ahí Dr. Stone, huevo! ¡Esperate, ¿qué viene con el Dr. este...? El Mati... El Ogro está fuera de su... De la torre... En su bola de tierra ¿Cómo es esa bola de tierra? ¡Ah, no hiciste! ¿What? A ver, espérame, espérame... ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Aquí en Tony Graff! Mira, acá hay una casa... ¡Pero corre, corre! Porque esa abuela no... Creo que no nos sigue... Mira, acá hay una casa antes de entrar... Esa casa no sé de quién es... De repente es un... La abuelita del Mati... A ver, buenas... La abuelita del Mati... Que le decía el profesor... Señora, su hijo... Todos los días... Recibo quejas... De que le pega a todos los muchachos... Y ella... No hacía nada... No, mi hijo... Mi hijo es un angelito... Un santo, dice un santo... ¡Arape, señora! Está... Caen la perpetua... Va a tener ahora... Ese huevón... No, no les voy a creer... No les creo... No les creo... Mi hijo es santo... Pero señora... Su hijo... Ahora... Decapita a ancianas... No, no, no... Que mierda... Dios bendito... María... Es que Jesús María José... ¿Cómo es posible? Decía el... La anciana... No, no creo... No creo... No creo... Yo conozco a mi hijo... Yo conozco a mi hijo... ¿Me va a decir que usted conoce más a mi nieto? ¿Qué es esto huevón? No creo... A la mierda... Tres creepers... Vale... Entonces... Entramos... Ya que no hay entrada... Tendremos que picar la... Ya sé dónde es... Huevón... ¿Dónde? ¿Quién cojones me está atacando? Espérate... Te voy a darle una lección... Este baboso... Te voy a dar una lección... Vamos a ver dónde estás tú... Ah... Es el huevón... Vale... ¿En la torre? ¿En la torre no es? Si creo que es en la torre... Dice que no... Ah... Pero hay que ver una que hay en la torre de última... Quiero ver qué cosa es... Literalmente es una... Es una esfera de tierra... Matamos al boss y luego nos metemos ahí... Ah... Es una esfera de tierra... Ah... Vale, vale, vale... Es un... Gigante... Ok, ok... Vamos a lapear a ese huevón... Vamos a lapear... De hecho... Hay que escupirle su mochila... Porque es un tan burro... Que sigue en el colegio ese huevón... Ah... Ah... Oh mierda... Ya están matando gente... Y siguen de colegio... Ah... Ah... Es un asesino... Tiene secuestro... Y todo... Pero... Si llega tarde... El profesor le grita... Si... Pero... Lo que pasa es que... Le vienen cargos de 5 asesinatos... Jajaja... Estaba en juicio... Estaba en juicio... No hay excusa... No hay excusa para... Llegar temprano a clases... Jajaja... Usted encima es el escolta... Tiene que... Jajaja... Policía de colar... Ese huevón... Tan... Que mierda... Me... Jajaja... Pásara... Jajaja... A ver... Oye... No sé dónde está... ¿Va a lanzar ahí abajo? Creo que es abajo... Creo que es abajo... Creo que es abajo... Creo que es abajo... Taiga de abetos... Ancestrales... A ver... Espérame... Ando fuera... Ah... No soy huevón... Pero estoy afuera del... Esto ya... Ok... Tiene que ser por acá... Cucho ratas... Cucho ratas... Qué pendejada... Tama del ma... Follaje... Puta... Qué es esto... Abigail... Ok... Una esfera de tierra... Entonces... Busquemos... Vale... Tengo otra trasliga... Ah... What the fun... Eh... Está al lado de la torre... Ah... Está al lado de la torre... Según... Según... Sí... Pero yo... No le creo nada... Ya no le creo nada... Ya yo ya... Con todo respeto... Ah... Le quiso... Se cae una montaña... Está que se hace de noche... La pendejada... Ah... Yo... Diría de... Dormir... Vale... Oh... What the fuck... Me salgo a la izquierda... No hay nada... Yo creo que... Esquizofrenio nos está mintiendo bien feo... Ah... Payasito... Se quiere... Payasito... Payasito... Eh... ¿Qué tengo en la cara? What the fuck... Ah... ¿Qué es esto? Ah... Vale... Creo que ya sé dónde es... Ya... Ya sé dónde es... Ya la encontré... Si quiere... Yo si fuera un boss... Ya la encontré... Yo si fuera un boss... ¿Es eso? No, pero si yo fuera un boss... Estaría en la cima... De lo más alto de esa torre... ¿No? Eh... Yo también... Pero el estúpido... Vive en casa de tierra... Es un huevo... O sea... Ni para eso estoy listo... Mano... Hoy el aburrila no merezca... Dando efecto... Me estoy divirtiendo... Creo que merezco un boss... Para bubbling si es bueno... Pero para su casa... Ahí está... Mira... Esta huele... Esta huele de acá es... Abro... Abro... Porque estoy asado... Vamos a darle selección... Vamos a darle selección... Este babosazo... Estoy listo... Con mi katana en la mano... ¿Te hagas algo? ¿Qué cosa? What the fuck? ¿Eso es? Espera... Espera... Tiene sus cacheros... Tiene sus cacheros... Tiene sus... Sequito de... De bullying... Pero de primer año... Esos son de primer año... Oye... Si te hagas que te pegue algo... No sé que... Está cochinada huevón... Está que molesta... Hace rato... Esta cabeza... Pégale huevón... Pégale... Pégale esa cabeza... Pégale... Hazle bullying... Mete esa cabeza... Al escursado... Mételo... Ya está... Ya está... Ya está... Oh huevón... El de tópico... El pata del tópico... Está que te sigue... El doctor huevón... Pesado... No molestos... Puta... Te pegue a ti... Que mierda... Bueno... Porque si... Tengo el... Bueno... Deberíamos... Hacer team... O algo... No sé cómo se pueda... Para desactivar team... Este... A daño amigo... Si no... Ya... Entramos... Vamos... 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 Ahí había... Ahí había sus ex... Ahí había sus ex... Huevón... ¡No les sobras! Mata, mata, mata... Es imbécil... Será que se pelean entre... Entre ellos... Los huevones... Están... Me pegas a mí huevón... Jeje... Me voy pa' arriba... Me voy pa' arriba... Cómo se le voló... ¿Dónde? Cómo estás ahí... Entramos Entramos Cuidado Está peligroso Yo soy cinta maria Yo he venido aca soy cinta maria Me voto Esperate Te mando a volar Escuchame tenemos que hacer un plan Estratégico Mira yo tengo un mega plan Eso no puede salir y le tiro mas flecha Puta se me lo ha ido todo el server Mira voy a entrar corriendo Y voy a iluminar todo el lugar Ok me gusta pero Te va bien el server o se me cayó así a mi nomas Ah este payaso No también está bien Está bien el server verdad? Ah no está bien caído Bien pero bien cagado creo yo Y ahora Puta se me cayó el arco wey Tengo que le meto mas flecha yo Vamos En serio Tuyo 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 yo miro Yo miro yo miro Se cayó el server Es que es su poder Es su poder máximo Mira lo ve como ha cambiado este huevon Como ha cambiado Oye Antes era el color normal Pero ahora le estamos en cama Y ahora es verde Te iba a decir La última vez que lo vi no era verde wey O será que está Está muereteado wey Está muereteado wey Yo no puedo ni abrir mi mochilo No puedo hacer nada Que mierda wey Vale 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 Entramos a matar a este huevon Ya una vez Creo que hoy día La verdad es que El bully también merece Un descanso Te vamos a dejar por hoy No mas por hoy Te vamos a dejar Merece una segunda oportunidad de bully Oh la mierda El ojo de agamoto te que usa Cuidado Cuidado wey Este no es moco de pavo Este es otro El ojo de agamoto Te que veo como el zombie El penejo se te pega Y tu estas pagadaso Sin hacer nada Más puñeteo el cara Mano podrías hacerte una guadaña O una katana Tiene buen daño Y buenas habilidades A ver guadaña Voy a usar yo guadaña Ya que Darick tiene katana Vale 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 Igual yo no se como crece la katana Yo me la encontré en realidad De hecho no quiero que se me rompa Me daría pena Vale lo dejamos acá Lo dejamos acá